La Isla Desafío Turquía. Este fue el premio de consolación de Armando Araiza, primer desterrado del Dialety. El pasado viernes, 1 de septiembre en La Isla, se dio a conocer al primer eliminado del programa que resultó ser Armando Araiza. Por una serie de desafíos no pudo continuar en el programa. Al convertirse en el primero que salió, la producción le dio un premio de consolación para animarlo. Desde la primera semana del Dialety, se conformaron los equipos con gran diversidad de integrantes que van observando cuáles son las características que los definen. Lograron ubicar a los más habilidosos, fuertes e inteligentes de cada una de las facciones, la debilidad de Armando Araiza fue la resistencia. De esta manera, poco a poco los concursantes van conociendo a sus compañeros, dependiendo de las cualidades de cada uno, les darán votos a favor o en contra. Sigue leyendo para descubrir cuál fue el premio que le dieron al primer eliminado de la competencia. Armando Araiza se convierte en el primer desterrado de La Isla Desafío Turquía. La salida de Armando Araiza del equipo naranja dejó a su equipo en una situación vulnerable luego de demostrar que carecen de elementos que puedan pasar con facilidad las pruebas de resistencia, el pasado viernes. Primero de septiembre el eliminado se enfrentó contra Andrés y Julieta. En la prueba de eliminación ambos salieron victoriosos en el circuito de resistencia que les presentó el conductor, Alejandro Lucchini. Sin embargo, el equipo naranja tuvo su primera perdida en la provincia de Capadocia. ¿Qué premio se llevó Armando Araiza? El último desafío de resistencia por el que Armando Araiza se llevó 10 mil pesos mexicanos fue mantenerse de manera isométrica en una piedra en la que sostuvo unas cadenas con peso en sus piernas. La prueba consistía en no dejarlas caer y mantenerse en la misma posición durante un minuto. La plataforma de TikTok fue la que armó la dinámica para poder premiarlo luego de salir eliminado. Los 10 mil pesos también se los llevó un usuario llamado arroba mymoreno m de la red social que participó desde lo lejos sin hacer una prueba de resistencia. ¿Quién es Armando Araiza? Armando Araiza es un actor mexicano que empezó en la industria desde 1983 en un filme que retrataba la revolución mexicana llamada Senda de Gloria. También interpreta a diversos personajes de televisión en Diseñando tu amor, Abismo de pasión y Una familia con suerte. El programa más reignete que contó con su presencia fue La Isla Desafío Turquía, en donde se convirtió en el primer eliminado. Si te gustó este contenido de La Isla Desafío Turquía y el premio de consolación a Armando Araiza, entonces te invitamos a seguirnos en nuestro perfil de Twitter, donde hay una gran variedad de contenido que podría gustarte. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.